El caso Cabrera García y Montiel Flores versus México en un minuto. El 26 de noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la detención arbitraria y tratos crueles y degradantes a Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. El 2 de mayo de 1999, 40 miembros del Ejército Mexicano irrumpieron en la comunidad de Pisotra, en el Estado de Guerrero. Cabrera y Montiel, campesinos ecologistas, fueron apresados por los militares sin estar cometiendo delito ni existir orden de detención alguna. Bajo el poder del Ejército, fueron torturados y obligados a firmar confesiones de delitos que, finalmente, derivaron en condenas en su contra. La Corte enfatizó la exclusión sin excepciones de la prueba prohibida. Sincronización Andrea Oroz